Lo tengo todito en el aire, como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera más que tu vida, yo lo tengo guindando en mi jean De Nueva York soy el nuevo king, no te compares manín Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final, pero soy el maldito fin Sígueme a mí Di que estos son el final, pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final, pero soy el maldito fin Ah, ah, esa maldita envidia a ti te va a matar Y dice, ah, ah, di con Gabela tú a mí me va a llegar Tu propio pana se te vira, nada más pata frío Siempre veteo de negro, soy el nuevo Anthony Río Mejor cógetelo frío, si no tú te vas partío Mientras estoy haciendo un trío con tu jeba en un río Dios mío, cuando diablo es que me voy a pegar Tú tienes pilas de seguidores, pero tu flow no está Lo que pasa, que tú la me ma guarema te ama Lo mío va a más allá que hasta el mimito Más allá el que te libre es pecado, que lo tire en el sartén Ya estoy el jato de ande en tren, quiero un Porsche Cayenne Dicen que voy a llegar lejos a be like, yes, yes I am ¿Quién le mete más que yo? Por favor, dime quién, madafuck Ah, ah, esa maldita envidia a ti te va a matar Y dice, ah, ah, mi con Gabela tú a mí me va a llegar Sígueme a mí Dicen que todos son el final, pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se guillan conmigo porque dicen que todos son el final Pero soy el maldito fin Dicen que todos son el final, pero soy el maldito fin Ustedes están más atrás que los blaveris de bolita Me va a llegar los check-in, paca la gomita Te ama a las mujeres si están listas Y no me hagas preguntas, loco que esto no es una entrevista Basta forrado de diamantes y ya estamos drippy, drippy Mami chuleame entero, cero, hiki, hiki Soy el cangrideto, como Jackie, Nikki, Nikki Yo soy la maldita, baila usted de esos ratones como Mick Sígueme a mí Dicen que todos son el final, pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se guillan conmigo porque dicen que todos son el final, pero soy el maldito fin Fue más que hablar Daddy, el doctor musical Revolve en Nueva York, nigga